Con pistola en mano, dos sujetos asaltaron ayer a plena luz del día a un agente de ventas de la empresa Sabritas, quien en ese preciso momento llegaba a realizar un depósito a la oficina de Telecom Telégrafos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15 horas cuando el empleado Jorge Román Ramos, de 44 años de edad, llegó a Telecom a bordo de una camioneta de la empresa Sabritas, marcada con el número de serie 273488 y placas de circulación XT 65714 del estado de Veracruz. En el momento que se disponía a bajar de la camioneta, su puerta fue cerrada bruscamente por un golpe causado por un par de sujetos que lo encañonaron con una pistola tipo revólver y le exigieron que entregara el dinero. Uno de los agresores le soltó un cachazo en la frente que le provocó una herida que ameritaría de uno a dos puntos de sutura. En cuestión de segundos, lo despojaron de la cantidad de 23 mil pesos ante la mirada de algunos testigos que lograron reconocer físicamente al par de asaltantes. De inmediato, se dio parte a la policía municipal para que brindaran el auxilio, pero después de media hora, llegó una patrulla cuyos elementos solo tomaron datos del conductor y le recomendaron que acudiera a denunciar los hechos ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Asimismo, se le llamó a Protección Civil para que acudieran a brindarle la atención médica al conductor lesionado, pero ante la falta de vehículo no fue posible su llegada en ese instante. Los comerciantes aledaños se mostraban molestos por la lenta acción de las autoridades en atender un robo con violencia. Con información e imágenes de Hernán Villarreal, para Presencia TV, Alberto Cardona.